Música Música Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida No dijiste una I feel it coming, I feel it coming, I feel it coming I feel it coming, I feel it coming Siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol, súbeme la radio I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet Although my heart is falling too, I'm in love with your body Favorito, favorito, favorito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil